Bueno, y le quiero poner de presente que la selección argentina llegó a Buenos Aires en medio de una apoteosis colosal, que hubo unos atarvanes que trataron de empañar la visita y que tiraron piedra algunos y otros se tiraron encima del carro que llevaba a los futbolistas. Pero lo cierto, lo que no se ha dicho con toda claridad es que la selección no quiso aceptar la invitación del presidente para ir a la Casa Rosada. Eso no se habló. Y desde el primer momento en cuanto llegó la selección argentina a su país, estaban allí precisamente los enviados del gobierno de Fernández para recibir la selección. Uno de ellos fue el ministro Vado, que estaba allí precisamente al lado de una de las turbinas del avión. Intentó abrazar a Lionel Messi, intentó abrazar también al director técnico de la selección y pues lo han dejado con los brazos estirados. Ni siquiera lo determinaron. Era como si fuera nadie, o sea, como si fuera invisible. Impresionante la imagen, terrible, ridículo. Ya habían anunciado ellos que no querían prestarse para ser parte del espectáculo político y evidentemente así lo hicieron. Esa fue la primera encerrona al bajarse del avión, terminar tomándose la fotografía con la Copa Mundo en la mano. Messi no la soltó en ningún momento. Volteó a mirar al personaje que le estiró los brazos, pero hizo de cuenta que no existía y siguió de largo. Luego, ayer, doctor Fernando, todo lo que estaba organizado para que llegaran al obelisco, también tenía parte de organización el gobierno de Fernández. Pues resulta que en buen momento se dio cuenta la selección de lo que iba a ocurrir y hay una crítica. Yo no sé si tiene que ver precisamente con eso, doctor. Pero la policía acompañaba a la selección y había una caravana que escoltaba y que apoyaba el tema de seguridad. Hubo un momento en que desapareció. Claro, desapareció porque ya no iban a la Casa Rosada, sino simplemente llegaban al obelisco. Y en el obelisco vimos como unos desadaptados empezaron a trepar el obelisco por dentro y terminaron en la punta. El caso fue que la selección argentina mandó razón diciendo que no podían ir hasta la Casa Rosada porque el tiempo no les iba a dar, porque todos tenían ya compromisos para viaje a sus respectivas familias y por lo mismo era imposible llegar a la Casa Rosada. Quedó el régimen de Cristina Fernández de Kirchner sin poder ver a la selección trepada en el balcón de la Casa Rosada. Balcón que quedó organizado con todo para que se subiera ya la selección, pero pues la selección le metió un golazo porque no fue como yo lo pretendía. Desde antes de salir la caravana de mar, los jugadores, Messi se reunió con los jugadores y decidieron que no iban a la Casa Rosada porque no había tiempo y preferían celebrar con el pueblo en el obelisco. Muy bien, de manera que eso está claro, le hicieron el quite a Fernández y Fernández había dicho yo no salgo al balcón, que salgan solamente los jugadores. Ah, sí, pero salen al balcón de la Casa Rosada. Era darle un espaldarazo al presidente y era convertir un triunfo que fue de la nación, que fue de la gente, que fue de la selección, convertirlo en un triunfo político, en un triunfo de Alberto Fernández. Y no, como dirían por ahí los muchachos, le hicieron pistola, ¿no? Y siguieron su camino por otra vía, sin compañía de la policía, en condiciones muy difíciles porque lo que se dice, lo último que oí, no se trata si haya otra cifra, es que salieron 5 millones de personas a saludar a la selección. 5 millones de personas. Esa es la cifra que hablan todos los medios, sí señor. Es una barbaridad, es más de la, yo no sé cuál es la, la Buenos Aires, cuántos habitantes tiene, pero llegó gente de todo el país. Claro, depende de que se hable del gran Buenos Aires o de qué parte de Buenos Aires, pero póngale que sea una cosa como Bogotá, 7, 8 millones de personas, salieron 5 millones. Y esto es, esto, esto no tiene antecedentes en el mundo. Y le quiero contar que en Marruecos también hubo una manifestación colosal para la selección que quedó en cuarto lugar. Merecida, muy merecida. El deporte une, el deporte suma. Al deporte no le tienen que mezclar política porque es en sí misma una política en el sentido en que reúne a la gente, en el sentido en que la impulsa, en el sentido en que le da seguridad en sí misma. Si un país es capaz de ser campeón mundial de fútbol, es capaz de tener desarrollo económico, es capaz de fundar empresas, es capaz de muchas cosas, ¿o no? Claro que sí, claro que sí. Hay una imagen, hay una imagen, doctor Londoño, que a mí me parece un poco grotesca, pero fue un mensaje que trató de enviarle Papu Gómez, este jugador de la selección de Argentina, lanzando dinero a la gente. En algún momento de la caravana decidió lanzar unos billetes queriéndole mandar un mensaje al presidente por la inflación de ese país. Esa imagen me parece un poco grotesca. O estaría recordando a Perón cuando recorría en ferrocarril, en el ferrocarril, uno de los ferrocarriles más desarrollados del mundo en su momento. Recorría a los pueblos argentinos y en todas partes él y Evita tiraban moneda argentina a la jura. Y acabaron con Argentina. Y acabaron con Argentina, claro que sí, tirando moneda a la jura. Y entonces la gente gritaba, Perón, Perón, qué grande sos, ¿no? Y les daba día libre como les dieron día libre en Buenos Aires con la llegada de la selección. No hubo trabajo. Entonces, Perón, Perón, qué grande sos. Por fortuna, eso no se convirtió en una ocasión de hacer proselitismo político. El señor Fernández se quedó con los crespos hechos. Y sí se quedó con el desaire que le hizo la selección al no pasar por la Casa Rosada, al no ir a la Plaza de Mayo y al buscar otras rutas por donde 5 millones de personas vivaron a los argentinos. Era un plato muy suculento, ¿no? Ganarse el entusiasmo así fuera transitorio de 5 millones de personas y de todo el país que estaba pendiente por la televisión de lo que pasaba en Buenos Aires. Porque uno habla de 5 millones, son 5 millones de personas físicas que estaban en la reunión. ¿Cuántas estaban viéndolo por televisión? Todo argentino. Imagínese. No, se habla de la movilización popular más grande de la historia en esa ciudad, en ese país. Ni se repite, ni se repite. ¿Quién reúne 5 millones de personas? Un movimiento político reúne 50 mil personas. ¡Qué cosa tan apoteósica! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estos fueron 5 millones. 100 veces eso. ¡Qué cosa, por Dios! ¡Qué cosa! Lo que fue el recibimiento que le hicieron en la Argentina a su selección. Y qué dolor que algunos desadaptados, algunos truanes, quisieran empañarla. Unos tirando piedra, otros tirándose al vehículo que llevaba a la selección. Pero esos son un puñado. En medio de millones de personas que vivaban a la selección argentina, le daban un voto de confianza a su propia realidad, a su concepción de la vida, a su capacidad para enfrentarla. Argentina solamente necesita un buen líder, una buena política, para que no despliegue lo que llamaría un conferencista, quien escuché una vez hablando del antitalento político argentino. Bueno, ahí lo tienen, pues. Ahí lo tienen. Cuénteme qué... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!